La opinión de Para lograr Mejores condiciones para ellos Lo cual está bien Y me refiero a aquellos que trabajan Por sus derechos, aquellos que se reúnen Para exigir derechos De movilidad, de libertad De no discriminación Pero también hay un grupo de instituciones Que son muy numerosas en nuestro estado Que trabajan Todos los días Con alfileres Y alambritos Para poder decir, con muy poco dinero Para que usted y yo Estemos mejor Me refiero a aquellas instituciones Que trabajan por el desarrollo Y por la asistencia Hoy día, en nuestro estado La capacidad instalada Para atender, y es solo un ejemplo A personas Con discapacidad Es más o menos La mitad De lo que las organizaciones De la sociedad civil Hace Me refiero a dos particularmente Al CRIT Al Centro de Rehabilitación Infantil Que atiende Todos los días A cerca de 2.000 niños Y A CIRIAC Al Centro Infantil de Rehabilitación En Educación En Educación Hace Que también atiende A cerca de 400 niños Y jóvenes Con parálisis cerebral Vale la pena Reconocer también Estos esfuerzos ¿No cree usted? Muchas gracias Música Música CC por Antarctica Films Argentina